Hola, mi nombre es Nayo Payán. Hola, mi nombre es Víctor Ponce. Y ahí va el intro. Y yo voy. ¡Hola! Bueno, pues, yo les pregunté en Instagram. Bueno, les conté que estaba mi mejor amigo. Se los presento, Víctor Ponce. ¡Holi! ¿Cómo están? Entonces, les dije que sí, querían hacerle ciertas preguntas y que las contestara sobre nuestra amistad o sobre mí o sobre lo que ustedes quisieran. Entonces, les dije que me las mandaran por Instagram. Por si no me siguen ahí en Instagram, les está apareciendo aquí, vayan y síganme. Y de este lado les está apareciendo el de Víctor Ponce por si lo quieren seguir. Entonces, vamos a leer las preguntas que me mandaron y las va a contestar Víctor. ¡Pasando! ¡Ay, Dios! Ya me veo nervio. No, Naylin. ¿Quieres que sea literal de decir todo? Sí, sincero, sincero, 100%. Bueno, nomás no me vais a quemar todo. O sea, nos fue la luz, güey. Naylin como en rinose. Ya, cállate. Elizabeth se apareció. ¡Cállate! ¿Ese en verdad no ha llegado? No, ya se fue. Ya llegó. Ya llegó. Mi risa, omítala. Bye. Espérate, a ver si no se vuelve ahí. Es que hay una tormenta afuera que ustedes no se imaginan. Horrible. No se ve nada. Ok, prosigamos. La primer pregunta es, ¿cómo es Naye como amiga? ¿Cómo es Naye como amiga? Sinceramente, la verdad. No me voy a enojar. Muy sincera. Te dice las cosas, como dicen, sin pelos en la lengua. Si estás mal, te dicen lo que estás mal. Te pendejea. Sí, te pendejea, pero agarras la... Como que te estruja. La terapeo. Cabrón, entiende. Sí, y así. Pero, como amiga es de esas amigas sinceras. Ay, güey. Ay, güey. No, ya Nayeli. Oye, y sí. Pero sí, Nayeli es una buena amiga. Sincera. Y... ¿Y mi defecto cuál es? Por todo se estresa. Eso yo sé. Sabía qué decir. Ahorita va a pasar una mosca y... Ay, me estresé la mosca, güey. No sabía morir con la lluvia, no sé. Todo el estrés de esta niña. Dice, ¿cómo te llevas con el esposo de Nayeli? ¿Te cae bien? Me llevo mejor que tú con él. De hecho, en las mañanas me despide. Me dice, ah, me tapa. Buenos días, baby. ¿Cómo estás? Oh, buenos días. Y así. Y Nayeli una vez decía, ¿qué hora se fue Miguel? Ah, pues que yo lo despedí. No, pero me llevo muy bien. Es muy buena onda este cabrón. Me hizo sentir mi confianza desde el primer día que llegué aquí. Y eso, no cualquiera. Sí. Pero es... Es bien lindo mi marido. Ok, esta es la pregunta que te decía yo, que estaba rara. Dice, se pusieron, se vociferan, amigos de verdad. Pero yo quiero creer que se consideran amigos de verdad. Pues sí, porque vociferan, la verdad, ni siquiera busqué en Google. No buscaste que era. Pero bueno, vamos a ponerlo como se consideran amigos de verdad. Si alguien sabe qué significa vociferan, pónganlo aquí abajito. Claro que sí. Pues desde que teníamos, ¿qué? ¿Seis, siete, ocho años? Sí, como cinco o seis años. Tenemos que unos veinticinco, veintiséis años de conocer. Tenemos muchísimo de conocernos. Uy, me asusté. Tantas cosas que hemos pasado. La verdad. ¿Qué les cuento? Yo creo que, o sea, sí. Espera, déjame comer la brisa porque se me movió. Ay, Ali, no señes nada de eso. Ahí está. Ay, espérate. Amigos de reyes. Ya te estresaste. Ya se estresó, yo creo que ya eres. No, yo creo que amigos, amigos, sí somos. O sea, porque ha habido veces que nos dejamos de hablar cierto tiempo y no que nos peleemos. Ay, ya lo moví. Ay, ya me voy a cortar otra vez. Ya, ya, ya. Ay, no, ahí no. Déjame, ya. Ya, es que ya lo estresé, güey. Sí, güey, ya. Ahí te ves bien flaca. Ahí voy. Bueno, ya, mi experiencia es pulgoso. Ok, pulgoso. Ok, yo creo que les digo, hay veces que hemos dejado de hablarnos cierto tiempo porque sí nos hemos dejado de hablar, ¿verdad? Sí. Pero siempre regresamos a hablarnos otra vez. Así es. ¿Qué me estresa más el uno del otro? ¿Qué me estresa? Ay, bueno, tú primero. No, tú primero. Mira, tú. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Acá? Dale. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Ay. Tú primero. Me estresa que Víctor es muy tedioso para tomar decisiones, le piensa y le piensa y le piensa y le piensa y le preocupa mucho lo que la gente diga de él. Antes yo ahora sí creo que por eso me estresa más, ahorita ya la verdad me vale madre lo que digan de mí y siento que Víctor en lugar de que le empiece a valer madre lo que dicen de él, como que le toma más importancia a las cosas y eso me molesta mucho de él. Porque le debería de valer, o sea, no. Es mejor de muchas personas que lo podrían criticar y como que ahora le afectan un poquito ese tipo de cosas y a mí me molesta mucho eso. No, pues sí. Que te aceleras demasiado, o sea, se te complican mucho las cosas de volada, así de que algo, ay, no, ya no puedo, ya no puedo, y cosas así. Y de volada se altera, se altera, es mecha corta, hace cuenta que apenas a esa niña la encienden y ya explotó. No soy nada paciente. Exactamente, nada paciente. Sí, yo lo sé, tengo que trabajar en eso. Me preguntó Vivi, ¿por qué ya no haces recetas de todo? La pregunta era, pregúntale cosa a Víctor, güey. ¿Estás viendo por qué no hago recetas de todo si todavía preguntas, mana? Ay, no. Otra vez me preguntaron, ¿qué opinas sobre Miguel? ¿Cómo puedo? Pues, ¿qué puedo opinar Miguel? Aparte de como yo lo veo del lado como de amigo, como esposo es, wow, me estoy dando cuenta que es una persona muy espléndida, muy amoroso, muy paciente, porque... Sí, yo no soy fácil. Sí. Yo lo sé. Pero sí, sí es muy buena persona como esposo, como amigo y como papá. Este, dice, ¿qué fecha quisieran revivir? Revivir. Ay, ya sé, las calicheras. Las calicheras. Les vamos a subir Story Times, este, y esa es una de las calicheras cuando andábamos en las bicicletas. Andábamos de machorras. De machorras. Ay, no, no puede ser eso, ¿verdad? Sí, sí puede. Porque andábamos de machorras, güey. Sí, en las montañas, porque, bueno, ya los hacías y los platicabas. Sí, les vamos a hacer un Story Time, pero bueno, yo creo que eso, una de las razones por las que yo engordé era porque todas las noches, así Víctor llegara a las 2 de la mañana a su casa, me mandaba un mensaje y me decía, estoy afuera. Y el hombre llegaba con unos doritos. Con unos doritos, cacabatas japoneses, salsa. Y panditas. Y panditas. Y chamoy. Y chamoy. Porque los doritos eran como la comida fuerte, ¿me entiendes? Sí. Nuestra cena de madrugada era eso, de verdad. Y los panditas con el chamoy, ya era el postre. Ya era el postre. Y la coca, no. Mezclábamos los japoneses a la bolsa de doritos, todos los cacahuates. Y un charrasazo. Salsa y limón, me acuerdo también, ¿no? Sí, limón. Ya nos acabábamos a gusto nuestro copón de 2 litros cada quien. Y después de los panditas. Ah, qué buenas noches aquellas. Sí, y nos quedábamos en la casa hasta 2 o 3 de la mañana afuera. Este, no les dije, pero Víctor en Reynosa vive enfrente de mi casa, de la casa de mis papás. Entonces, pues, era de que llegaba el de donde anduviera y es de que ya llegué, salte. Y ahí voy yo a salirme a tragar con él. Yo creo que eso sería. Le ponía la pizona en la cabeza. Sí, claro, me obligaste. Tú me engordaste, güey. Sí, de hecho. Y me sigues engordando, no manches. Es que cocina bien rico. Este, pero yo creo que eso sería más lo que a mí me gustaría revivir como tal. La infancia. Sí, es que no nos preocupábamos de nada en ese momento. Ahí nos estresaba esta niña por nada. No, la verdad, no. Y hablábamos de cualquier pendejada y nos quedábamos por horas hablando. Realmente nos quedábamos criticando gente porque eso es lo de nosotros tijeretear gente. No, qué feo que seamos así. Eso es un pecado, hermana. Pero realmente sí, nos comíamos a la gente afuera hasta las 2 o 3 de la mañana. Vecinos, amigos. Ahí nos chismeábamos todo lo que pasó en el día. Éramos los típicos vecinos chismosos de la cuadra. Claro. Bien padre, la verdad. Pero bueno, yo creo que eso. Chao. Dice, algo que se le asimila mucho, mejor recuerdo juntos. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? De cuando me intentaste maquillar con las pinturas de abón de tu mamá. Porque yo no me maquillaba antes. No me gustaba maquillarme. Yo le decía maquilla. Y así como la ven ahorita maquillada, así yo siempre anhelé verla maquillada. Sí, arreglada. Pero esta niña nada más se pasaba un lápiz así, así, vámonos. Y eso no, por favor. Y una vez, según yo, vi unos tutoriales como maquillar y que la tengo que maquillar. No, me parecía payasa revolcada. Ay, ya se revolcaron. Yo creo que sería eso. Eso me acuerdo que me dio mucha risa. Y lo de Jocelyn Estefanía. No, Jocelyn Estefanía es una persona. Los voy a anexar aquí un click de Jocelyn Estefanía para que la vean. Jocelyn Estefanía. Pero de que andábamos en las bicicletas y me intentaron, bueno, nos intentaron robar o algo así, no estamos muy seguros de cómo fueron las cosas, pero les vamos a hacer el history time y la verdad fue bien feo, yo creo que es lo más loco, nos salvamos de un secuestro. Y lo peor, que nos salimos escondidos de la casa. Sí, nadie sabía que andábamos allá, o sea, nos pudieron haber robado y nadie hubiera sabido dónde quedamos. Dice, ¿qué es lo que más te agrada de Naye? ¿Qué es lo que más me agrada de Naye? Cómo se maquilla, me encanta, quisiera ser ella. Al rato me voy a maquillar en uno de los videos que vamos a subir. En uno de los videos, sí. Y yo le estoy diciendo que me enseñe, pero la verdad esta niña no tiene tiempo para nada. Mi hijo no me deja. No, se la absorbe mucho. No tiene tiempo, ni si se maquilla, creo que es como que cuando lo duerme. Cuando lo duerme, ahorita está dormido, por eso estamos grabando. Dice, Naye siempre ha sido con madre, quisiera conocerte en persona, saluditos, saluditos, Janet. Saludos, Janet. Antes eras más seria, porque cuando te la pasabas dormida en la casa encerrada. Sí, pero no era que fuera seria, güey, es que estaba dormida. Pero sí. Es que era un oso polar, o sea, yo dormía todo el pinche. Invernaba esta niña. Invernaba, sí, la verdad. Sí. Pero sí, siempre ha sido igual. Con madre, como que hoy como que estás más suelta, ¿no? Pues. No haces más, ¿no? Sí, es que yo creo que tiene que ver mucho, que ahorita como que ya me vale más madre todo. Sí, antes yo creo que tenías más el complejo de que gordita. De todo. Pues así. Sí, ahorita ya me vale madre estar gordita. Y ahorita ya, yo creo que quiero absorber un poquito de eso de Jan, ¿por qué? Sí, ahorita como que, antes sí me preocupaban mucho las cosas, ahorita es como que, ay, güey, bye. Bye. Otra. ¿Cómo le haces para que Migue te compre tanto maquillaje? A mí ya no me quieren comprar. Pues, mano, también me lo compro yo. Exacto. Y muchas cosas pues me llegan. Víctor se ha dado cuenta de que muchas marcas me mandan ya cositas y pues a veces no todo exactamente como tal me lo compra mi marido, pero pues mi marido es una persona muy comprensiva. Y muy bueno con ella. Sí, Víctor lo puede. Ahora sí que no hay cosa que, bueno, de hecho ni siquiera le pides y te dice él como que, ¿qué quieres mami? ¿Qué te antoja mami? Porque él habla muy así como puertorico, así habla mucho padre. Y me da risa todo lo que él dice porque lo dice con glase. Ahora síguele. ¿Qué es lo más importante que tú sientas que has hecho por mí? O sea, lo más que tú digas, güey, no lo hubiera hecho por nadie más. No me acuerdo. Nada, güey, pinche mal amigo. No, güey, es que... Dos mil años más tarde. O bueno, algo en lo que tú sientas que yo te he apoyado más. Ay, terapéuticamente hablando. Sí, güey, le doy terapia gratis todo el tiempo. ¿Ya te hubieras hecho rica? Sí, pues me he apoyado en mis pedos emocionales siempre. Y siempre como que, sí, me ubica así como que, güey, y yo así como que, wow, sí, cierto. De hecho, esta última vez que andaba así mal, sentimentalmente, habló conmigo muchas cosas y fue como que, wow, me dejó mejor. Y de hecho, se solucionó el problema. Y yo así como que, wow, tenía las cosas en mi mano, pero pues no sabía cómo y pues acá a esta niña me dio las herramientas. Soy buena terapia en la gente. Sí. Sí, la verdad, sí. Puedo resolver el problema de todo el mundo, menos los míos. Este, que yo siento que he hecho por ti, pues, pues yo creo que, pero lo que me acuerdo es cuando estábamos arriba de la casa, que me contaste lo que le ibas a contar a tus papás, y que yo te dije que te valiera. Pues es que es más que nada eso, que siempre trato como que, ay, güey, no pasa nada, tranquilo. En cinco años, siempre le digo, en cinco años te vas a estar burlando de esto. Y de hecho, sí, de hecho, tú fuiste la primera que supo de mis preferencias sexuales. No lo quería decir tan directamente. No, no, no. Bueno, sí, pues total, está bien. Ya estamos en el siglo XXI, la gente. Bueno, no sabía si querías decirlo en mi cara. No, sí, no pasa nada. Este, Víctor me dijo a mí, yo, Víctor, teníamos la manía también de cuando teníamos que hablar cosas serias subirnos arriba de mi casa. O estuvimos al techo. Era como que nuestra... Cuando eran cosas importantes que nadie podía oír, porque mi hermana, pues, estaba hechismosa de repente, entonces era como que... Y sí, cómo salía chismosilla siempre. Sí, ¿te acuerdas? Y tú, métete de la quinta casa, métete ya. Y más de atreves se salía. Sí. Y se hacía pendeja en un patín del diablo. Y escuchando a ella. ¿Te acuerdas eso? Y en otro chismeando y ella se mueve el patín, pero nada más andaba así. Y ahí, métete la chingada, que no sé qué ir. Se metía y salía con unos patines. Tenía como ocho, nueve años mi hermana. Ay, pero era chismosa. Si te acordaste, ¿no te acordabas? Me acordé ahorita y dije, ay, cómo me gustaba. ¿Era eso? Sí, no, sí, era muy chingosa. Ay, disculpen, se me salió. Pues cuando eran cosas serias nos subíamos arriba del techo para ir a la chismosa de mi hermana, no para decirle a todo el mundo. Y me acuerdo que Víctor me dijo, creo que soy gay. Y yo, ay, no, claro que no. O sea, porque ahorita lo ven así, pero antes era más macho. Ay, no soy macho. ¿Te cuento? Este, no, pero es que tú lo veías así como que... Y es que él tuvo un novias antes. Entonces yo le dije, me estás jodiendo, o sea, no es cierto. Y ya me explicó todo y que le quería decir a sus papás. Y yo, güey, pues diles, no pasa nada. Y ya. Y les dije, un año nuevo. Un año nuevo. Y ya les dijo. Si quieren que les hagamos el story time de cómo le habló a sus papás y cómo fue ese proceso, dieronlo aquí abajito. O igual lo va a subir a su canal, si lo llega a subir, también lo va a dejar su canal aquí abajo. Porque chance igual y a lo mejor a alguien le puede servir, ¿no? O sea, como que tengo un hermano, un sobrino, un... Claro, como... Y pues saben cómo tal vez llegarles. O sea, pues igual ahora sí quedan unos consejos sobre eso también. Porque yo me acuerdo que le dije a Víctor, este, no van a dejar de testechar a tus papás. O sea, y no le estás haciendo daño a nadie. Son tus preferencias. Exactamente. Y pues gracias a Dios todo salió bien, güey. Imagínate que nada, que te corrieran, te mataban a golpes y con el remordimiento que me iba a quedar, güey. Yo, sí, sí, tú ves. Ese era mi pendiente, mi miedo de que... Porque yo no sabía de casos de amigos de que sus papás nos corrían. Sí, yo me acuerdo que me dijiste eso. Pero Víctor era hijo único, su mamá nunca hubiera hecho eso. O sea, yo tenía la seguridad de que no. Sí. ¿Y no? ¿Qué más? Pues yo creo que en eso fue en lo que más te apoyé. Y Víctor también me apoyaba en muchas cosas, como por ejemplo, en mi primer trabajo, por decirlo así oficial, que fue cuando entré a trabajar a AXA. Yo me tenía que ir a Monterrey una semana, ¿te acuerdas? Y tenía dinero para pagar hotel porque me habían dado viáticos, pero era como que yo no me quiero quedarse en un hotel una semana, íbamos a Monterrey, porque pues tenía familia ahí, pero no era lo mismo. Y de que Víctor habló con su tía, nos quedamos en casa de su tía como pareja. Me presentó como su novia. No, pero sí, nos quedamos en la casa de su tía y era de que Víctor literal me llevaba al trabajo y se regresaba a casa de su tía, porque pues yo estaba en... Estábamos en Monterrey y nosotros somos de Reino, o sea, y nadie hace eso una semana por ti, güey. Y ella toda la semana iba a formar el trabajo, literal como mi hermano mayor. En taxi. Sí, y nos regresábamos juntos, entonces eso sí, yo se lo agradezco muchísimo. Sí, ya sé. Y ahorita pues que pasó lo de mi papá, pues él también se vino para acá en parte, para que hacerme compañía y así, y pues yo creo que no cualquiera. Sí, ese era uno de los fines como que bueno, pues nos hacemos compañía los dos, ¿verdad? Y aparte que no se sola y así. Y también pues que se va a aventar 28 horas manejando para allá, bueno, nos vamos a aventar intercalados. 28 horas, 28, 29 horas. 28, 29 horas. Nos vamos a hacer como unos dos días, ¿no? Llegar para allá, dos, tres días. Dos, tres días. Va a estar, vamos a llegar sin nalgas. Vamos a ocupar un marcador. Sí, está, va a estar pesado ese viaje. Igual se los voy a bloguear, pero... Sí. Bueno, pues ya son todas las preguntas que nos hicieron y pues aquí está el video. Les presento a Víctor, él es mi mejor amigo. Este, les voy a dejar aquí abajito su canal y sus redes por si lo quieren seguir. La verdad es súper buena onda, es súper buen fotógrafo, fue el que le tomó las fotos a Mati. Un pollito bello. La verdad, qué cosas tan hermosas hizo. Les voy a poner una foto aquí de las que le tomó al gordo. Este, y pues sí, les digo, si quieren a otras, otro tipo de preguntas para Víctor, pónganla aquí abajito. Igual vamos a tener chance de volverlo a grabar. Ajá. Sí. Bueno. Bueno, pues nos vemos en otro video. No se olviden suscribirse sin darle like y sin seguirnos en nuestras redes sociales. Y adiós. Chao, chao.